Ya creo que la causa lo vale para cualquier persona, pero el caso mío que tengo tres hijas mujeres, es uno de los grandes temores que tenés. Y bueno, contra eso hay que tratar de educar, de luchar y obviamente de apoyar cualquier iniciativa. Es una idea muy simpática, divertida, graciosa, pero al mismo tiempo para un tema muy serio, muy dramático, muy grave. Y obviamente queremos estar presentes. Recién les decía a los chicos ahí, yo no sé ni por qué me convocaron a mí, pero bueno, como digo siempre, si es por una buena causa, espectacular. Cualquier cosa que se haga para tratar de lograr limitar lo que es la violencia hacia la mujer o hacia los menores o hacia los que de alguna forma tienen menos posibilidad de defenderse, es vital, ¿no? Porque la verdad que en la ciudad uruguaya, que nos creemos muy tolerantes, muy democráticas, muy de convivencia pacífica, lamentablemente todo lo que se refiere a la violencia doméstica es increíblemente extendido. Ya tengo la medalla, tengo la medalla. Lo brazo. Yo, bárbaro, yo siempre estoy trabajando con este tipo de causas, obviamente el tema de la violencia doméstica es de la violencia de género, es una enfermedad que tenemos y que no somos conscientes de que la tenemos y la seguimos transmitiendo de generación a generación. Entonces, ponerla en el tapete es el primer paso para empezar a cambiar la realidad.